En la conferencia de prensa con el entrenador Mariano Soso, la primera pregunta es de Mariano Picotto para Fútbol Pasión Permanente. ¿Qué te pareció el partido que jugó Ignacio Piatti y si luego del rendimiento crees que se ganó un lugar en el equipo titular? Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar destaco la producción colectiva del equipo. Si bien Nacho tuvo una participación muy activa en el juego y ha tenido mucha influencia en los ataques que el equipo supo construir. Principalmente, bueno, interpreto que la fuerza de este proyecto se encuentra en lo colectivo y bueno, nos pone muy contentos que algunos futbolistas que no venían teniendo minutos hayan tenido una muy buena producción y bueno, valoramos eso. ¿Cómo te va Mariano? Justamente te quería preguntar si la satisfacción como entrenador es el encontrar obviamente otras variantes después de una semana en que sabías que ibas a tener bajas importantes y de encontrar rendimientos superlativos. Recién hablaba de Piatti, Alexander Díaz, bueno, volvió Penucia a recuperar de alguna manera el puesto que vos habías elegido como titular. Si esa es la satisfacción más importante saber que tenés un equipo base y que tenés alternativas importantes. Está vinculada a lo que describís y principalmente ver crecer el equipo. Nosotros veníamos teniendo participaciones con mucha consistencia en la estructura defensiva y nos habíamos propuesto para este partido intentar hacer crecer el aspecto ofensivo. Eso creo que el equipo hoy lo pudo expresar, lo pudo manifestar y siento que es un paso adelante en la producción. Insisto, siento que la fuerza de este proyecto está en la capacidad de que todos los futbolistas se sientan que son importantes y en esa mixtura también que estamos buscando entre jugadores de recorrido, de trayectoria y futbolistas que son parte de nuestro capital y que provinen del fútbol formativo. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Acuña para el Crack Deportivo y Pasión por el Ciclón. Según su opinión, te manifiesta que la actitud del equipo cambió rotundamente en los encuentros anteriores y la pregunta es si este es el San Lorenzo que querés o aún le falta a tu entender. Bueno, reconocemos que hemos hecho una buena producción, que esto es parte de un proceso, nosotros intentamos consolidar lo bueno que hemos hecho y también ir en busca de aquello que nos falta. Siento que el equipo está edificándose y valoro principalmente la producción del día de hoy, pero reconocemos que estamos en un momento de construcción y esto obviamente nos proporciona mucha confianza para seguir con el proyecto adelante. Diego Paulitz, el diario L.E. comenta que el rendimiento de hoy te genera un lindo problema para armar el equipo cuando estén disponibles los comeros y los palacios. Bueno, sí, esa competencia interna es lo que cualquier entrenador pretende tener, más allá de las dificultades para el armado, pero nosotros celebramos la producción de los futbolistas y bueno, hoy dentro del festejo se encuentra eso también. Gonzalo Orellano, para FM Club 94.7, te consulta, ¿qué te genera la solididad defensiva que ha mostrado el equipo? Bueno, algo que nos hemos propuesto para este torneo se la pudo atribuir al colectivo, no solamente está emparentado con la estructura defensiva que presentamos, sino con un equipo que está dispuesto a los esfuerzos colectivos y eso, bueno, es satisfactorio. La consulta de Tony Riggi para Tays Sports es si la clave del partido pasó por el buen rendimiento del mediocampo. Creo que el equipo interpretó muy bien las rutas de ataques, pudo neutralizar a Andosimi, que también destaco que es un rival muy leal para su modelo de juego, es un equipo que venía en alza, venía de un triunfo y nosotros nos habíamos propuesto alcanzar a algunos sectores del campo que los futbolistas fueron muy capaces de poder lograr con eso, así que reconozco que pudimos impedir que el rival juegue y bueno, pudimos crecer mucho en la construcción del juego. Medina Rosén de Paragotinadas manifiesta que durante la transmisión del encuentro, la transmisión por televisión, no pudieron elegir una figura de manera unánime. ¿Quién fue para vos y por qué? Bueno, seguramente voy a caer en un lugar común, pero yo destaco la producción colectiva, es decir, el equipo hoy estuvo comprometido para poder defenderlo el partido y con mucha disposición para la construcción del juego, así que felizmente hablamos de esa producción que le pertenece al grupo, al plantel, hay futbolistas que no han tenido minutos y tienen una gran contribución para que los jugadores que hemos seleccionado tengan confianza y se hayan podido expresar de buena manera. Así que este triunfo creo que habla de un proceso que, insisto, interpreta que la fuerza está en el colectivo. Con respecto a lo que decía Fabricio Smolar para gol de vestuario San Lorenzo I, manifiesta que se habló mucho de los juveniles que tiene San Lorenzo esta tarde. Díaz, el Altabago y Gatónis, ¿le demostraron que pueden ser titulares pensando en lo que viene? Bueno, son futbolistas que tienen fundamentos para integrar el plantel y que también considero que se van adaptando muy bien a la idea y están sostenidos por jugadores que proporcionan un contexto muy favorable para que ellos lo hagan. Así que, francamente, a nosotros nos ubica en el lugar de poder colocar a esos jugadores. Habla de la tarea que han realizado años anteriores, el trabajo que ha podido llevar adelante Diego Bunarris en la División Reserva y, bueno, nosotros somos el último en la voz. Facundo de Lillo, para siempre te voy a acompañar. Señala que se observó un San Lorenzo que atacó y profundizó mucho en el sector de Perú, sí, pero no se vio un pitón muy ofensivo. Él quiere saber si le pediste a Bruno que no suba tanto para así que lo pueda hacer lleno y qué es lo que te otorga a Perú, sí, al equipo, a diferencia de Salazar. Bueno, en cuanto al ataque, tal vez se mostró un ataque más alternado entre laterales, Bruno y Gino. Nosotros nos habíamos propuesto atacar por el sector derecho, pero también compensando el sector izquierdo. Y en relación a Gino y a Tucu, ha sido una decisión bastante compleja para mí por las dos presentaciones de Salazar y porque se encontraba en un buen rendimiento. Bueno, interpretamos que Gino había dejado el lugar por lesión, no por rendimiento, y regresó al equipo y le hizo muy bien. Rodrigo Vizcarra, para Pasión Azulgrana, quiere preguntarte si la inclusión de Piaty le brinda mayor juego asociado y colectivo al ataque. Bueno, Nacho hoy participó activamente de la construcción y de cómo el equipo supo gestar. Así que siento que hay que reconocer la influencia de Nacho, pero no solamente el poder ofensivo está vinculado al volante ofensivo, en este caso a él, sino que creo que Lucas Menos y Juan Ramírez, el doble centro delantero, han podido asociar de la mejor manera. Nicolás Mormaldi, para Equipo Desafío, te pregunta si se encontró el funcionamiento que querías para tu San Lorenzo. Es un equipo que está en construcción, nosotros sostenemos eso, creo que hemos dado un paso en el desarrollo y la evolución, pero nos tenemos que seguir edificando. Alberto Espiño, para Oedo en Mí, señala que hasta los pocos minutos del segundo tiempo que intentó tomar una iniciativa al BUSIVI, luego San Lorenzo del descuento, después del descuento, ¿no? San Lorenzo se desorganizó. ¿Cuánto influyó esto en el resultado final? Bueno, resulta un poco complejo poder interpretar bien la pregunta, pero tal vez reconozca que el equipo podía disponer de un control del juego a partir de la posesión. Pero bueno, me disculpo porque no tengo capacidad para interpretar la pregunta. Diego Guzmán, para San Lorenzo República, te pregunta, ¿cómo definirías en una frase la actuación de San Lorenzo? Bueno, no tengo poder de síntesis para otorgarme un título, digamos. Reconozco que el equipo hoy se manifestó de una forma que responde a lo que buscamos en cuanto a lo colectivo, así que destaco profundamente eso. Matías Acosta, para San Lorenzo una acción, te pregunta si la jugada del gol de Gartoni estaba ensayada en la semana. Bueno, es un aspecto del juego que nosotros abordamos y le damos tratamiento, pero es una buena ejecución y el fara son asignadas, así que es virtud de quien ejecutó y de Federico. La siguiente pregunta es de Patricio Walsh para Los Matadores y San Lorenzo por Los Chicos. Dice que en las dos conferencias anteriores hablamos de juveniles, en tres partidos utilizaste nueve y de seis goles, cuatro son de juveniles. ¿Es el inicio de un gran proyecto? ¿El resultado final se puede dar antes de lo esperado? Bueno, volvemos a confirmar que este proyecto contempla la presencia, la inclusión de jugadores que vienen del fútbol formativo y la consolidación de lo mismo. Ahora, si nosotros no disponemos de una estructura sólida, estable, como la proporcionan jugadores consagrados en esta institución, difícilmente sucede. Así que estamos en esa construcción de esa mistura. Muchas gracias, Mariano. Gracias a todos.